Marío por andarte la vuelta A mi prima la Ruperta Rezándose esta noche Ya no consigue Marío Por andarte la vuelta Ay Ruperta ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Ay Ruperta ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Un blanco que la quería Lloraba por su querer Y un rullo que la quería Para hacerla su mujer Un blanco que la quería Lloraba por su querer Y un blanco que la quería Para hacerla su mujer Ay Ruperta ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Oye mi ruperta ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Mi ruperta ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado ¡Anda! 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 ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado, pero era que Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado. Hasta yo que la quería, soñaba con ser su rey, pero que era tan mala no tiene perdón ni ley. Hasta que yo la quería, soñaba con ser su rey, pero que era tan mala no tiene perdón ni ley. Ay, Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado, mira mi Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado, oye mi Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado, ven acá Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado.